En Tacorralo, provincia de Tucumán, un pequeño grupo de productores de cabras y ovejas decidió asociarse para enfrentar la crisis neoliberal y mejorar sus condiciones productivas. Así nació la cooperativa El Algarrobal. Cuando arrancamos, digamos, como productores, teníamos mucha pérdida de animales, ya sea por la lluvia, porque se enfermaban de las patas los animales. A partir de que formamos esta cooperativa, el INTA fue una de las principales instituciones que ha llegado a la zona, con quienes seguimos trabajando, que nos ha capacitado en el tema de la sanidad. Guiados por especialistas, los productores aprendieron a curar a los animales, optimizaron el estado de los corrales y los campos de pastoreo. El accionar desde el INTA fue como integral y articulando mucho con otras instituciones y programas. Hemos intentado, digamos, empezar a incorporar todo lo que es, además de mejorar la producción, mejorar la calidad de esos alimentos. El esfuerzo de los productores valió la pena. Aplicando las nuevas técnicas de trabajo, los asociados lograron obtener buenos productos con valor agregado. El control sanitario fue un factor clave para obtener un mayor volumen de producción. Uno de los productos que estamos haciendo es el queso, el queso pasteurizado. Un queso que tiene que salir de una leche de muy buena calidad desde el corrales. Un proceso que lo seguimos controlando el tema de acidez, del pH. El trabajo asociativo mejoró todas las etapas productivas, posibilitando alcanzar ganancias muy superiores. Hemos ido avanzando en controles microbiológicos, a través de mejorar las instalaciones, de separar el ordeño de los corrales donde duermen los animales, de hacer la parte de sanidad, brucelosis y tuberculosis, que esas son dos enfermedades que se transmiten al hombre y que son un riesgo. Controlar estos animales le permite ingresar a otros mercados. Ha sido una mejora total porque el queso común que se lo hace y que se lo sigue haciendo está en un valor de 20 pesos, 25 pesos. Este queso ha llegado a mejorarle al producto porque se lo está vendiendo en un precio del kilo de queso pasteurizado en 120 pesos. La idea es poder llevar nuestros productos a otros lugares, principalmente en Buenos Aires, poderlo entregar.